Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Dye y tal y como veis por el título del vídeo y por esta freidora de aire que tengo aquí hoy os voy a estar haciendo la review y vamos a cocinar algunas cosas en este nuevo modelo de freidora de aire que ha sacado Zecotec la verdad es que está muy bien porque por fin tienen una freidora de 3,5 litros y la verdad es que estoy muy contenta porque me estabais pidiendo hace mucho tiempo información sobre ella ya sabéis que la anterior que yo tenía de Zecotec, que de hecho aún la conservo y voy a aprovechar para haceros una pequeña comparativa en este vídeo era una freidora de aire que funcionaba muy bien pero tiene una capacidad de 2,5 litros lo cual es ideal para una pareja o para alguien que viva solo pero para las familias se quedaba un poco corta así que esta nos va a venir genial porque es de 3,5 litros es súper parecida a la Kosori pero con un precio bastante más ajustado, no es tan cara así que no me voy a enrollar mucho más y si queréis ver qué tal funciona y cómo preparo unas patatas fosters en la freidora de aire ¡acompáñadme! Bueno pues bienvenidos por fin al esperado vídeo de la review de la nueva freidora de aire de Zecotec ya sabéis los que seguís mi canal que yo estoy muy satisfecha y muy contenta con esta otra freidora de Zecotec pero una de las cosas que siempre me decíais cuando la veíais es que claro si sois muchas personas pues esta es pequeñita es bastante compacta y estábamos esperando que la marca sacase una un poco más grande y por fin la tenemos aquí así que vamos a estar haciendo la review y vamos a cocinar pues unas cositas aquí de hecho vamos a hacer una receta que va a ser como 3 recetas en una ¿vale? vamos a probar 3 cosas esta que es la Zecofry Deluxe Rapid Sun tiene un precio de 69,90€ y esta que es la Zecofry Advance tiene un precio de 79,90€ así que ya veis que son precios muy muy ajustados porque normalmente los precios de las freidoras de aire suelen estar en torno a los 100€ así que está muy bien por otra parte la principal diferencia sería la capacidad de los cestillos esta tiene una capacidad de 2,5 litros y esta tiene una capacidad de 3,5 litros además esta tiene la cubeta redonda y esta la tiene no es cuadrada del todo porque sí que es cierto que tiene como los bordes un poco redondeados pero es más bien cuadrada en esta podemos extraer esta rejilla ¿vale? y cocinar con o sin ella y en esta no ¿vale? esta es directamente la cubeta de hecho en la Rapid Sun una de las cosas que a mí me parece que está muy bien es que es de una sola pieza esto luego tenéis la rejilla pero lo que es la cubeta es de una sola pieza y luego esta es más como suelen ser las freidoras de aire de esta capacidad de 3,5 que son las más clásicas tienen esta pestañita de seguridad que es para dejar al descubierto el botón y una vez lo accionamos podemos extraer fácilmente la cubeta y para volver a posicionarla presionamos de nuevo dejamos caer y ya está por seguridad lo cerráis y listo otra de las diferencias que salta a la vista es el tema del panel de control en esta lo tenéis aquí frontal y en esta lo tenéis arriba que de hecho ahora mismo no sé si lo podéis ver bien porque como está apagada pues no se ve exactamente pero bueno en esta lo controláis desde aquí y en esta desde aquí así que si os parece vista esta pequeña comparativa que os quería hacer entre los dos modelos de freidora de aire de CECOTEC que yo tengo vamos a ir encendiendo la CECOFRY ADVANCE que es la que vamos a estar probando hoy y vemos a ver que tal funciona bueno ya la tengo enchufada voy a ver si cuando la encienda consigo no reflejarme tanto pero es que me vais a tener que perdonar porque ahora mismo es os lo voy a enseñar es que es la una de la mañana realmente es muy muy tarde pero es que como las niñas están de vacaciones pues no me queda otra que grabar a estas horas así que como podéis ver aquí tenemos el panel frontal entonces para encenderla simplemente le vamos a dar a este botón al power y como podéis ver pues aquí nos salen todos los programas por aquí tenemos el de carne, pollo, marisco, pescado, pizza, patatas fritas horno, bien el de repostería, verduras por aquí tenéis este botón con el cual podéis seleccionar los diferentes programas que como ya veis pues van cambiando tanto de tiempo como de temperatura cuando seleccionáis uno en la pantalla van apareciendo tanto los grados como la temperatura luego tenéis estos botones con los cuales pues podéis subir la temperatura o el tiempo vale este sería el de la temperatura y tenéis las flechas tanto de subida como de bajada y luego el del tiempo que podéis subir bajar vale esta freidora de aire cocina a un máximo de 200 grados y bueno ya veis que el funcionamiento es súper sencillo así que si os parece vamos a empezar con la primera receta de hecho como os decía al principio vamos a estar haciendo como tres recetas en una voy a estar preparando unas patatas Foster's Hollywood en esta freidora de aire porque la verdad es que no la habíamos preparado nunca esta receta en freidora de aire sí que la hemos preparado en el horno y a mí personalmente esas patatas me encantan y de esta forma pues vamos a poder probar como quedan las patatas fritas como queda la panceta o el bacon y como nos funde y nos hace la función de horno para gratinar así que vamos a ir abriendo el cestillo que por cierto esto lo he visto al encender la máquina cuando sacáis el cestillo la máquina se apaga y cuando volvéis a poner el cestillo ya veis que se vuelve a encender donde se había quedado y para hacer las patatas fritas en freidora de aire ya sabéis que suelo hacerlo siempre más o menos igual por aquí tengo las patatas que las he pelado y cortado ya en gajos les he dado un agua, las he aclarado pero no las he tenido en remojo entonces vamos a poner las patatas en el cestillo y lo que yo hago también es ponerles un poco de aceite de oliva virgen extra en spray pongo muy poca cantidad, lo único que hago es un flus flus vamos a mover para que se distribuya bien para que os hagáis un poco la idea del tema de capacidades pues ya veis que no llega ni a la mitad lo que he puesto aquí y hay unas cuatro patatas eran patatas que sí que es cierto que no eran de las grandes eran más bien medianas pero ya veis que el cestillo cunde un montón lo introducimos y lo que voy a hacer es seleccionar el programa predeterminado de patatas a ver que me lo he pasado, espérate vale, este es nos dice que las va a poner a 200 grados durante 22 minutos así que nada, le vamos a dar para activar los programas le tenéis que dar al botón de power de on off y ya se os pone en marcha y mientras la freidora está encendida y en marcha cocinando vamos a aprovechar para hacer la prueba de decibelios bueno, ya han pasado ya 7 minutos como podéis ver en el marcador de tiempo así que la vamos a abrir para ver que tal van vale vale, esto pinta bien no sé si podéis ver que ya van estando bastante chitas y se van tostando algunas así que lo que vamos a hacer es moverlas yo siempre os recomiendo que las mováis para que se hagan de manera más uniforme no se pega nada y vamos a dejar que se sigan cocinando por aquí tengo ya preparados el resto de ingredientes la panceta, la mezcla de quesos y voy a estar probando en este vídeo en vez de hacer la salsa casera si seguís mis meal preps ya habéis visto el vídeo en concreto que tengo de las patatas fosters ya sabréis que yo normalmente hago la salsa casera con mayonesa, con nata, con zumo de limón con especias y tal pero como he visto que tenían esta salsa en el Mercadona y es que es ranchera que es la que suelen utilizar en fosters y aparte es que la foto, mirad son las patatas fosters pues vamos a probarla y así de paso averiguamos si vale la pena o no bueno y esto lleva ya 15 minutos en marcha así que vamos a abrir vale, esto marcha muy muy bien mirad de hecho ya hay algunas que se están tostando se ven muy crujientes a veces quedan como menos brillantes o no sé cómo explicaros las patatas de freidora de aire son diferentes, suelen ser un poco diferentes y estas de momento veo que están quedando bastante bien así que nada, vamos a dejar que esto termine y ya veis que cuando abrís la cubeta aunque se apaga completamente cuando volvéis a poner la cubeta dentro se queda en el mismo sitio donde se había pausado vale, y la máquina ya ha pitado así que vamos a ver qué tal han quedado vale, pues tienen muy buena pinta hay algunas que se han tostado más que otras pero bueno, esto es algo que suele pasar siempre pero ya veis que el aspecto está fantástico se notan crujientes ya solo por el ruido pero bueno, vamos a probar una y así lo comprobamos esto ahora mismo está muy caliente pero bueno, la vamos a probar vamos a probar esta y me voy a poner cerca del micrófono de la cámara para que lo oigáis vale, están perfectas están tiernas por dentro pero bastante están crujientitas por fuera así que muy bien la verdad es que tienen muy buena pinta ahora lo que voy a hacer es ponerlas en un bol y así las voy a poder salar y empezaremos a hacer aquí la panceta vale, y ahora tal cual sin limpiar la cubeta no hace falta vamos a poner por aquí la panceta no le voy a poner aceite obviamente porque la panceta ya tiene un montón de grasa así que la voy a distribuir por la superficie y la panceta lo que voy a hacer es programarla en manual la voy a bajar a 195 grados y de tiempo voy a empezar con... le voy a poner 3 minutos y abriremos cuando falte uno y vemos a ver qué tal va porque la panceta realmente se hace muy muy rápido yo normalmente la hago en 3-4 minutos pero como nunca he probado esta freidora prefiero pues mirarlo por si acaso y mientras eso sucede tengo por aquí las patatas que las voy a salar voy a poner un poquito de sal y las vamos a mover para que se distribuya bien toda la sal ha pasado ya un minuto así que vamos a abrir para comprobar vale, esto va a ser rápido no sé si veis que se está haciendo bastante bastante rápido vale, ahora falta un minuto como podéis ver así que vamos a ver qué tal sigue y si, lo voy a sacar ya normalmente yo lo haría un pelincito más o sea, aguantaría los 3 minutos porque me gusta muy crujiente pero como este va a ser para hacer las patatas fosters no quiero que se tueste tanto porque ahora va a ir otra vez aquí dentro así que lo vamos a sacar pero ya veis que tiene una pinta espectacular entonces ahora lo que he hecho ha sido cortar la panceta en trocitos vale, ya veis que la he dejado así en trocitos pequeños no voy a limpiar lo que es la cubeta porque, pues bueno vamos a gratinar ahora un momento pero lo que sí que os voy a enseñar es cómo se queda la grasa toda por aquí abajo para que veáis vale que luego vosotros no os coméis esta grasa vale, ya veis que se queda toda en la parte de la base pero bueno la vamos a dejar así luego ya la limpiaré y lo que voy a hacer es poner un papel vegetal cuando utilicéis papeles vegetales en freidoras de aire muchísimo cuidado que no toquen las resistencias vale podéis utilizar papel de aluminio podéis utilizar papel vegetal pero si vais a utilizar papel vegetal sobre todo eso por favor muchísimo cuidado que no toquen las resistencias para que no se incendie vale porque al final eso es una resistencia que emite calor y no queremos accidentes entonces ahora lo que voy a hacer es poner aquí las patatas y he puesto el papel vegetal más que nada para luego poder sacar las patatas fácilmente y para que no se vaya toda la salsa y todo el queso hacia abajo entonces ahora vamos a empezar poniendo un poco de salsa ranchera vamos a añadir así un poquitito vamos a poner una primera capa de queso un poquitito de la panceta ponemos un poco más de salsa que tengo que deciros que esta salsa oler huele bien pero cae fatal o sea no sé por qué me cae a chorrazos en vez de ahí va que chorrazo en vez de caer como yo quiero que caiga pero bueno vamos a distribuirla un poco mejor por aquí también ponemos otro poquito más de queso yo estoy utilizando mezcla cuatro quesos que creo que me va a sobrar me he pasado con el queso y ya por último vamos a poner el resto de la panceta y una gotita más a ver si consigo que no me salga tanto bueno pues me ha salido un montón no pasa nada de salsa entonces una vez lo tenéis así lo vamos a meter 195 grados tiempo le voy a poner creo que le voy a poner también tres minutitos y miraremos a ver cuando haya pasado un minuto abrimos y miramos ha pasado ya un minuto así que vamos a abrir a ver qué tal va bueno qué buena pinta tiene esto mirad qué buena pinta tiene oye pues se parecen un montón a las fosters vamos a dejarlo otro minutito más porque yo creo que aún se puede gratinar un poco así que vamos a dejarlo otro minuto vale mirad y cuando acaba emite este pitido que no lo habíais oído antes así que bueno aprovecho para enseñaroslo vamos a ver qué tal ha quedado esto tiene muy buena pinta os lo voy a enseñar bien bueno esto está perfectísimo con tres minutos más que suficiente así que ahora lo que voy a hacer es pasarlo a un plato y vamos a degustarlo bueno y este sería el resultado final al utilizar el papel vegetal como os he enseñado pues he podido transferirlo fácilmente he cogido por dos de las esquinitas y lo he movido rápidamente a un plato y así pues lo podéis presentar y no mancháis tanto la freidora y además pues podéis sacar lo mejor de la rejilla y os enseño para que veáis pues lo del tema de la grasa que os comentaba se ha quedado toda aquí no sé si podéis verla así que ahora esto simplemente lo limpiamos y ya la tendríamos lista para volver a utilizarla este tipo de freidoras son antiadherentes pero yo siempre os recomiendo que tengáis mucho cuidado al lavarlas porque evidentemente si empezamos a rascar esto con un nanas o con un estropajo duro pues nos vamos a cargar la capa esta antiadherente la tenéis que cuidar igual que cuidaríais una buena sartén así que limpiadla con la parte suave de la esponja y ya está bueno las acabo de probar y están simplemente espectaculares la salsa da mucho el pego realmente dudo bastante si voy a seguir haciendo la casera porque esta se parece un montón están riquísimas bueno pues hasta aquí el vídeo comentaros como siempre que los vídeos que yo hago de CECOTEC no son patrocinados pero sí que los enlaces que tengo de ellos son afiliados eso significa que si compráis algún producto de los que os enseño de esta marca pues yo me llevo una pequeña comisión me gusta siempre dejarlo claro os dejaré tanto el enlace como la información adicional en la cajita de aquí abajo del vídeo y sin más deciros que me ha gustado mucho la freidora creo que está muy bien porque para aquellos que necesitabais algo un poco más grande pero tampoco queréis una de las de 6 litros o de las de 5 litros pues esta es una buena alternativa son 3,5 litros que ya veis que hice 4 patatas y aún no había llegado ni a la mitad de la cubeta así que creo que está muy bien pero bueno que hasta aquí el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabáis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!